4.40 Entretenimiento presenta Banda MS ¿Qué más quisiera que fueras? Un concierto 360 Me vas a extrañar y te apuesto lo que quieras Sábado 3 de agosto, 10 de la noche Plaza de Toros Armillita Están sobrando los motivos Banda MS Quiero ser Tour 20 años Qué rico tu perfume Venta de boletos en JR Sombreros, Whiskey House O en www.ticket2go.com.mx